¡Suscríbete al canal! Un reto, un duelo, te los llevará al límite. Recordemos que han estado muy peleados, son 10 puntos. Pero antes, quiero ver cómo está la tabla. Veamos cómo va la tabla, nada más y nada menos. Porque está arrancando en cero esta tabla esta semana. 10 puntos vengadores, 0 puntos fantásticos. Es esencial por parte de Benit lograr empatar esta puntuación en la tabla general. Ahora sí, los chicos están listos. Benit Blanco y Jimar se alistan para arrancar en este circuito en... 5, 4, 3, 2... Un corte comercial a Dios. Menos que con Benit Blanco. Recordemos que lo menos que se han dicho son cosas bonitas estos dos al momento de enfrentarse en la competencia. Y veremos en esta oportunidad quién da ese campanazo de la victoria en... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Uno, uno, uno! ¡Y ahí empieza! ¡Señores, con toda la fuerza, toda la rapidez! ¿Qué le pasa, Jimar? Ya salió. Increíble, cual flipper. Salió del agua rapidísimo. Vamos, chicos, vamos, 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 vamos. Increíble cómo se está viviendo, cómo se están matando estos chicos con toda la fuerza. Empiezan a golpear y Rocío Mantilla, Evelyn Tobar y Daniel Dominguez también están celebrando en casa. Mientras tanto, empieza a darle con toda la fuerza. ¡Ay, ay, ay! Amada Quintana, Diana y Julianita, las chicas CF también que nunca se pierden en el programa. Están que gritan. ¡Miren cómo está destrozando la madera Benit Blanco! ¡Impresionante, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a sacarlo, va a sacarlo, va a sacarlo! ¡No, le falta espacio! Dice, no puedo por ahí. Mientras tanto, Jimar continúa dándole con toda la fuerza. ¡Vamos, chicos, vamos, vamos, chicos! ¡Increíble cómo estamos viendo esto que se viene con toda la furia! ¡Este es el duelo! Y en Santa Elena, Fausto Fajardo también que nos ve. ¡Acaba de sacarlo, Jimar! ¡Va a sacarlo, va a tocar, va a tocar, va a tocar! ¡Pero no, todavía no! ¡Le falta subir al puente tibetano! ¡Así es como lo está viendo! Y nuestra fieles fanática, las chicas Terremoto, Antonella, Mabel y Erika, que nunca se pierden el programa. ¡Un abrazo grande! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Increíble cómo se está viviendo este reto! ¡Qué le pasa! ¡Bened Blanco! ¡Ahí está haciendo! ¡Va a amarrar la tira en este momento! ¡Parece que no va a alcanzar a tocarlo! ¡Pero la alcanza y lo hace! ¡Vengadores! ¡Los vengadores acaban de tocar la campana y así se viene! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué desubicó! ¡Qué pasó! ¡A ver! ¡Pare ahí! ¡Qué ocurrió! Primero, primero, la funda era aquí, te lo pregunté antes de comenzar, y el águila está aquí, por ahí, que revise. Igual, en la segunda, yo estoy viendo cómo está partiendo él, estoy cansado, pero bueno, X, producción decidirá. Bueno, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo en este momento, veámosle un pocacito, cómo le estaba cargando, ok, ahí, está en el cuello, está de, ok, ahí le estamos viendo, está de forma correcta, ok, va a mover, muy bien, esa está perfecta de ahí, ¿qué otra aclaración tenía? Bueno, en la tabla, en la tabla cuando estamos golpeando, estoy de espalda, no veo, ahí está mi compañero, no tengo nada que decir al respecto, pero bueno, igual, Dios hace un día tras otro, como dije yo, tu momento llegará, pronto, pero llegará, y quiero aprovechar y mandar un saludo a ese movimiento en el cual realicé el retiro espiritual el fin de semana, un besote, y como dicen ellos, para Gimar, todo está previsto. Ay, 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 todo está previsto, Gimar, usted lo está escuchando, parece esos loritos de feria, está el que grita acá atrás, dijiste algo, desde que se inventaron las excusas, hiciste los mediocres, 2 a 0, a 0, perdón, 2 a 0. Oh, algo más que tengas que aclarar de las jugadas que dicen que estuvieron, bueno, ya se comprobaron que no. Así es, ya la producción tiene que ver los videos, nada más, yo me remito a competir, hacer lo que me explica en cada uno y dar lo mejor por mi equipo e individualmente, ¿no? Muy bien, muy bien, señores, pero yo les quiero decir a todos ustedes también, para que no se estrese, no se ponga así porque no hay claro música que suene cuando se enfrentan o se retan, mejor dicho, dos guerreras, Nathalie y Máfer Pincae. Veamos lo que pasó hace segundos nada más, aquí en el estudio. Sí, y también, a ver, dígame. El jurado se respeta, perdón por lo que pasó, para ti, Máfer Pincae, en la competencia te espero. ¡Oh! Máfer Pincae, en la... Cuando quieras, cuando quieras, Nathalie, te adoro, pero cuando quieras podemos competir, si quieres hoy, en ese momento, cámbiate. ¡Oh! Señores, con la señora Pincae. Y pues mírelo, así nomás como lo ve, tus deseos, ¿cuál lámpara fueron orden? Igual que los de Máfer Pincae, igual que los de Nathalie Carvales, que está tan flaca que la confundo de lejos. Se van a enfrentar, ¿algo que quieras decir? Nathalie, amigas y rivales. Y vamos a ver por acá qué ocurre con Nathalie, con zapatos, con todo Nathalie. Sus amigas tienen un consejo que le está diciendo, venga por favor, son palabras sabias. ¿Qué le está recomendando a Nathalie? A las dos, que jamás pierden el glamour en el agua, como sirenas tienen que pasar. Muy bien. Erika, se pegó bien las pestañas, no las vaya a perder, ¿cuántas? Ah, ya, no digo ella. Ya me las saqué, porque son caras, ya hay el canje. A ver, Máfer Pincae, amigas y rivales, amigas primero al principio. Ahorita es cuando yo te reté, y no tengo miedo de lo que pase, que el canje es la que tiene que ganar, pero ahorita, ahorita es donde las papas queman, vamos a ver qué pasa. Ay, 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 no hable de papas, R15 acaba de, acaba de bajar peso y habla de papas. Estas mujeres así, se preparan. Se alistan cada una a sus posiciones. Nathalie Carvajal se enfrentará con Máfer Pincae. En 5, 4, 3, 2, 1, y así comienzan amigas, rivales, pero fantásticas y vengadores. Así se están enfrentando, que no pierdan el glamour. Ya se empiezan a despresurizar, ya se están despresurizando estas chicas. Tienen que usarlo bien, muy bien, están bien colocadas. Están empatadas por ahora, van igual, igual, igual. Tendrán el circuito de los cables, que eso es lo que estamos viendo. Vamos, chicos, vamos, vamos. Máfer Pincae va con todo. Este circuito parece un poco ahí en cámara lenta, como que van lentos, pero seguro estas dos chicas. Nathalie Carvajal está pasando, están cortando en este momento los cables. Parece que le quiere meter toda la fuerza. Nathalie Carvajal no se quiere dejar, pero Máfer Pincae está cortando con todo, 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 toda la rapidez. Vamos, chicas, vamos, vamos, vamos. Se está enredando la ventaja, la sigue llevando nada más y nada menos que Máfer Pincae. Tiene que colocar el cubo acá. Su capitán le está diciendo dónde poner. Mientras tanto se está enfrentando. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Increíble cómo están enfrentándose estas dos guerreras. Ay, ay, ay. Increíble, Máfer Pincae. Máfer Pincae agarra la tira en este momento. Sí, señores, así estamos viéndolo. Cómo la vemos también Nathalie Carvajal. No se rinde, dijo, no importa quién gane, pero le vamos a dar, vamos a luchar. Viene, va a amarrarla Máfer Pincae. Mientras tanto, Nathalie Carvajal está subiendo al puente tibetano en este instante. Oh, se sienta. Tomasol, ¿quiere algunas palabras que quiera decir? Saludar a Russell, que estuvo a cumpleaños. Bueno, está el miércoles de cumpleaños también. Algo más que quiera decir. Tu guerrera regresó. Dije que después de tu cumpleaños iba a seguir compitiendo. Y lo voy a hacer. Y toca la campana. Y dice, espérate que baje. Bueno, vamos a esperar que baje Nathalie. Ahí llega Nathalie. ¿Qué tendrá que decir? Oiga, como éxito de Tecnocumbia, Tu guerrera regresó. Así sonó esa canción. Ahí viene Máfer Pincae. Oh, le da la mano para que baje. Le está dando la mano para que... No, son amigas, son amigas. Chicos, ellas son amigas. Esto es así, es la competencia. Y déjeme decirle, Nathalie Carvajal hizo el mejor canje porque ese maquillaje es resistente. Quedó intacta. No se le ha movido nada. El lápiz de labio, nada se le ha movido. Pero, o sea, ¿quiere decir algo? Gracias a Termal. Gracias a Termal por esta increíble piscina. Gracias. ¿Algo más que tenga que decir? Primero que chévere, Máfer, felicitaciones. Competiste muy bien. Yo fui la que te reté. No va a ser la primera vez que te reté. Y segundo, esto es recién el comienzo. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. Pero, ¿sabes qué? Yo también quiero decirle algo. Venga, ¿por qué no me acompaña? Venga, acompáñame. Acompáñame usted. Acompáñame que tengo algo para usted, nada más y nada menos. El bailetón. De las chicas. Se preparan, por favor. Todas las chicas. Vamos, entonces. Se alistan las chicas en el bailetón. Si están ahí. Me están diciendo, ya se están alistando. Entonces, las chicas, no sin antes revisar cómo está la tabla general. Veamos cómo está nuestra tabla. Veamos esta tabla. La tabla ahí la estamos viendo. 30 puntos vengadores y fantástico cero. Pero bueno, antes de ir con el juego nuevo, nos vamos con el duelo. Se enfrentan nada más y nada menos que quién. Chicho y Rodrigo se estarán enfrentando. Chicho y Rodrigo, definitivamente los fantásticos necesitan estos puntos. Están con cero puntos arrancando esta semana. Gracias, Ecuador, por hacernos líderes. Como siempre, gracias por su sintonía. Y el lunes estaremos allá en Cruzita celebrando los carnavales con ustedes. ¡Listos! ¡Fantásticos vengadores! ¡Arrancamos en 5, 4, 3, 2, 1, y así comienza! ¡Fantásticos y vengadores! ¡Increíble! Rodrigo y Chicho enfrentándose. ¡Chicho con toda la fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! Y Rodrigo todavía ni sé cómo habla. No le he escuchado la voz. Pero ahí está. ¡Increíble! ¡Vamos, chicos! Acaba de llegar primero. En este momento va a cerruchar. Y Chicho está un poco casado. ¡Oh, Dios mío! ¡Happy Hill! ¿Sabes? ¡Tú mucho para mí, tú mucho! Demasiado para él fue Happy Hill. Me encantó el lugar porque lo podía decir bien. Con pronunciación y todo. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí están cerruchando con toda la fuerza. ¡Increíble cómo lo están haciendo! ¡Vamos, fantásticos! ¡Vamos! ¡Vengadores! Y seguimos, Tomás. Cuando son las 11 horas 50 minutos, Ecuador vibrando por sus equipos favoritos. Los fantásticos necesitan estos puntos definitivamente y así es como lo estamos viendo. Cómo están metiéndole toda energía. Chicho se le está complicando, pero no se rinden. Tampoco se están rindiendo los fantásticos que le meten toda la fuerza, toda la garra. Todos, todos, todos peleando por estos puntos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No se quedan ahí! ¡No se quedan ahí! ¡La gente linda de Santo Domingo! ¡Un abrazo grandísimo para Lynn también que nos está viendo! ¡Un abrazo grandísimo! Y para Flor Benalcázar y Ingrid Bermeo que nunca se pierden. ¡Eva Buitrón que nunca se pierde! ¡Ve y ven en la competencia! ¡Y mi gente linda en Quevedo también con Chita Coveña! ¡Vamos, fantásticos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Están todavía se les complica a una de las maderas, se les complica a la otra. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estos chicos están perdiendo tiempo importantísimo. Y estos puntos los necesitan. Ni más, ni más. Su equipo, el equipo de los fantásticos. Pero los Vengadores no se rinden. Su equipo le está dando fuerza. Les dicen, vamos, 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 que ustedes pueden. Vamos, que ustedes pueden. ¡Ay, ay, ay! Vamos. Ahí se está complicando. Dicieron cambiar de madera. Están haciendo la segunda. La primera la logró hacer Chicho. Parece que está yendo por la segunda. Al menos tienen una madera cortada. Los Vengadores no tienen ninguna hasta el momento. Los Fantásticos. Ahí estamos viéndolo. Pero Chicho acaba de romper la segunda madera y va por la última. No, sí. Va por la última en este momento. La ventaja la sigue llevando los Vengadores. Parece que ya agarraron el ritmo. Ya agarraron la fuerza. Vamos, chicos. Vamos, 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 vamos. ¡No se rindan! ¡Ay, ay, ay! Vamos, chicos. Metiéndole toda la garra. ¿Cuántos son? Nada más y nada menos que en la 11.51. Llevan cuatro minutos de circuito. Y se les ha complicado en las maderas a estos chicos. No pueden. Mientras tanto, Rodrigo continúa. Tratando de serruchar al menos una. Chicho va por la última de sus maderas. Ahí lo está haciendo. Pudo sacar una al menos Rodrigo en este momento. No se rinden. Fernando Tapia también. Y Susan Jaramillo que nunca se pierde en el programa. Al igual que Willy de Ariana. No se están viendo en Santo Domingo. Ahí la gente conectadísima. Black Cayo. Vamos, vamos, chicos. Gracias para toda la gente. ¡Ay, rompió en este momento la última, la última madera! Chicho para los Vengadores. Acaba de romperla. Lleva una ventaja. Tiene que subir al puente tibetano en este instante. Tendrá que subir al puente tibetano. Y se pierde. Chicho, se va a poner un color. Se va a poner. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Happy Hill. Ahí se continúa en vacaciones. En Happy Hill todavía Chicho. Y ahí está. Vamos, Chicho. Se va a conectar. Pero ahí lo estamos viendo. Que también. También. Dándole con toda la fuerza a los fantásticos. No se rinden. Más allá de la ventaja que tienen hasta el momento los Vengadores. Bastante extensa. Le faltan todavía dos maderas por serruchar. Al equipo contrario. Chicho se relaja. Va a bajar un poquito más lento también. ¡Ay, ay, ay! Leo también que está conectado. Y elita que nunca se pierden. Y la troncal conectada. Grita, vamos. Yo que tú puedes. Y vamos, Vengadores. Fantásticos. Acaban de dejar el serrucho. Dice. Listo. Y tocan la campana los Vengadores. Así tocan la campana en este momento los Vengadores. Y se llevan. Ustedes lo hacen bailar. No tienen ni fuerza, Chicho. Acaban de llevar y arrasando con la... Señores, ¿cómo está esa tabla general para el momento? Y quiero agradecer como siempre a Thermal. A Charito. Gracias, Charito. De Thermal por esta increíble piscina que tenemos en BLN. La competencia Thermal. Las mejores piscinas donde usted las necesite siempre. Las tendrá gracias a Thermal. Así es, nuestra piscina de BLN. Gracias a Thermal. Y ahora sí, celebrando 40 a 0. Han arrasado todo este lunes los Vengadores. Así es. Siempre nos hemos demostrado por ser un equipo unido, por ser un equipo luchador. Todos nos hemos puesto la camisa para adelante. Así que, ¡que viva los Vengadores! Ay, 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 increíble. Arrasaron con todo esto. Vengadores, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más. Esto es BLN. La competencia del programa. Que nadie lo fará. Increíble ese video. Un saludo a Antonella, Mabel y Erika de los terremotos ahí de Manaví. Un abrazo grande para ellas. Y usted está hoy día con las flores. Se sentía, no sé, de pajecillo. ¿Se emocionó? ¿Le gustan las flores? Tal vez. Sí, a toda mujer le gustan las flores. A mí me encantan. Solamente le digo, prepárese. Porque dentro de poco va a recibir muchas, muchas flores. Pero tal vez no rojas, sino rosadas. Ahí viene. Qué bien. Ni te agaches y ni se te vea atrás. Yo se muero. Por gusto. Son flores rosadas. ¿Por qué flores rosadas? ¿Será que tiene que ver algo con el pelo de Nathalie? Lo sabremos muy pronto. Con esto hemos llegado al final. Gracias, Ecuador entero, por la sintonía. Hasta mañana a las 10 y media. Esto fue BLN, el programa que nadie lo dio. Pará. Y nos quedamos con el video playero. Si se lo perdió, ahora se repite. ¡Gracias! ¡Gracias!